Gracias por sintonizarme hoy en disfrutando la vida diaria. Realmente creo que la palabra de Dios tiene el poder de traer gozo a nuestras vidas. Hoy quiero enseñar de la generosidad. Cuando uno es un dador en la vida en vez de ser uno que toma cosas, uno tiene más gozo. La Biblia en realidad dice que es más bendecido dar que recibir. Y estoy hablando de dar en todas formas, desde halagos, a dar ánimo, a sonrisas, a ayuda física que alguien necesita, ayuda financiera, ofrendando al reino de Dios para que continuemos predicando el evangelio. Hay que cultivar una mente dadivosa. No viva para obtener, viva para dar. Si usted es una persona generosa, va a ser una persona feliz. Si usted es generoso como persona, va a ser una persona poderosa. Me gustaría empezar con una historia de mi propia vida. Y aquí tengo en mi mano una pulsera de pedrería. Y yo sé que ustedes probablemente no la vean muy bien, pero el cierre aquí se une y forma un lazo. Y alguien me dio esto a mí y para mí pensé que era muy linda. Realmente de veras me gusta. ¿Tiene cosas en su vida que realmente de veras le gustan? Pues yo me la ponía en mis conferencias. Hace tiempo cuando la compré y mire, esta historia probablemente tiene 20 años o más. Y yo aprendí una gran lección de ella. Y una de las jóvenes que cantaba en el grupo de adoración la admiró varias veces. Esa pulsera es tan bonita. Y yo sentí que el Señor habló a mi corazón para dársela a ella. Y eso le pasa a usted. A veces le ha pasado alguna vez que realmente le gusta algo. Y como que tiene el sentir que Dios quiere que lo regale. Él quiere que lo use como una bendición a otra persona. Pues sabe, no nos importa en absoluto si es algo que no nos gusta, algo que no nos interesa. Pero se hace difícil cuando es algo que de veras, de veras, de veras quiere. Así que yo esperé más tiempo de lo que debí y si iba a ser obediente a Dios. Y seguía usando excusas como, mira Dios, yo ni siquiera sé si la plata le va con el color de piel. Y ella era bastante delgadita y pensé, bueno mira, posiblemente se le caerá del brazo. La pulsera va a ser muy grande. Y finalmente pensé, voy a obedecer a Dios y dársela. Y yo hice eso y se la di a ella. Y ella estaba muy agradecida y decía, oh, tú eres tan dulce y generosa. Y ya sabe todo eso, que la carne le encanta oír. Así que me aseguré de decirle, mira, fue difícil regalártelo porque de verdad me gustaba. Y yo sentí que Dios quería que te la diera. Y luego, cada vez que ella se la ponía, yo hacía un comentario de cuánta falta me hacía. Y en realidad estaba insinuándole que me la devolviera a mí, lo cual eventualmente ella hizo. Ella se acercó un día y dijo, fíjate, creo que Dios puso mi corazón que te la devuelva. Bueno, ahí me sentí como una tonta porque probablemente yo la había hecho sentir mal por tenerla y que ya no la tenía yo. Pero me la llevé a casa, la puse en la gaveta y sabe que ya han pasado veintipico de años y sabe que nunca jamás de los jamases me la he puesto otra vez. Y después de un periodo de tiempo que pasó un año o más, entendí que ni siquiera me importaba tanto la pulsera. Y le dije al Señor, ¿y ahora qué? Dame una explicación. Amo esto. Fui obediente a ti en regalarla. Tú le dijiste a ella que me la devolviera. Y ahora ni siquiera me gusta. Y el Señor me enseñó una gran lección. Me dijo, una vez te diga que des algo, si te lo quedas después de eso, ya eso no tiene unción, que fue la palabra que él usó, que significa poder para ser de bendición para ti. Y yo quiero que piense en lo que acabo de decir porque es tan importante. En otras palabras, si quiere disfrutar su vida y disfrutar lo que tiene, habrá entonces cosas y dinero que Dios le va a pedir que regale a otros, a veces sacrificadamente. Y si se queda con lo que Dios le dice que regale, el enemigo hallará algún modo de robárselo o usted jamás ni nunca lo disfrutará. Esta fue una lección tan buena para mí. Y espero que sea una lección buena para usted. ser dadivosos es una gran parte de nuestra vida como cristianos, porque Dios de tal manera armó el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios es un dador. Y no es un dador mezquino. Él es un dador abundante. Él es el Dios del más que suficiente, no el Dios de apenas sobrevivir. Y somos creados en su imagen. Y como creyentes, su espíritu vive en nosotros. Y por lo tanto, todos debemos ser dadores también. Y yo creo que a veces, si uno es un dador, al menos hallo en mi vida, yo debo reconsagrarme. Y no que haya dejado de dar, pero necesito comprometerme a crecer en mi dar. ¿Verdad? En 2 Corintios 8, 7, Pablo dijo a la iglesia en Corinto, procuren distinguirse en la gracia de dar. Y sabe, distinguirse significa hacer lo más que pueda. Así que yo no quiero estar atorada en cierto nivel de dar y entonces como que mentalmente darme palmaditas en la espalda porque soy tan dadivosa. Y creo que tenemos que proponernos a siempre crecer en nuestras dádivas. Y usted sabe, a veces he dicho esto y puede estar o no estar de acuerdo, pero yo no pienso que realmente estamos dando a no ser que sintamos que duela un poco. En otras palabras, si tengo un abrigo en mi guardarropa que he usado por 5 años y ya no me lo he puesto por 2 años y se lo doy a alguien, pues eso no me duele. Eso no, eso realmente no me cuesta nada porque ya acabé con él como quiera. Pero varios años atrás yo compré un abrigo, en realidad era una capa que yo amaba. Digo, es que no me gustaba. Miren, yo la amaba. Y cada vez que la usaba recibía muchos halagos por la capa. Y luego estando en una tienda un día, una señora que conozco la admiró. Oh, ¿dónde compraste la capa? Quiero ver si compro uno. Me encanta tanto. Fui a mi casa y ya supe mi corazón. ¿Cuántos ya saben que uno sabe en el corazón? Dios no tiene que gritar en el oído a uno. Uno sabe y tiene uno ese sentir. Dale la capa a ella. Pues yo no quería darle la capa. La quería para mí. Y sabe, Dios no siempre nos deja hacer cosas que queremos hacer. Y mire, ya 20 años pasaron con lo de la pulsera y yo sé que es mejor hacer lo que él dijo. Pues en cuanto le di la capa, claro, quedó feliz y llamé donde la compré y quería ordenar otra. Y saben que ya se agotaron, no hay más y no, no puedes reordenar. Sepa que eso fue realmente dar algo para mí porque lo sentí. Así que siempre me gusta renovar y reafirmar mi compromiso de ser una dadora en la vida y no solo tomar cosas. Y a veces me gusta incrementar dar o a veces me gusta poder dar de una manera especial. Yo no sé si usted se da cuenta cuán poderoso es dar. Cuando somos egoístas, nuestras vidas son pequeñas y generalmente infelices. Y el mejor modo de luchar contra el egoísmo es con generosidad. O quizás usted diga que la generosidad es el antídoto para el veneno del egoísmo. La mejor forma de luchar contra la codicia es con generosidad. La generosidad es en realidad una arma que Dios nos ha dado. En actualidad, la forma en que peleamos contra el enemigo en nuestras vidas aumentará nuestro gozo. Y yo le cuento ahora mismo que Satanás en absoluto odia, odia, odia la generosidad. Primera de Juan 3, 16, dice, por esto sabemos y hemos llegado a entender la profundidad y la esencia de su precioso amor, que él estaba dispuesto a dar su vida por nosotros porque él nos amó y nosotros debemos de dar nuestras vidas por otros creyentes. En otras palabras, Dios espera que nos comportemos como él lo hizo. Dios es generoso y el ser generoso es ser como Dios. Y siempre digo, cosas buenas me suceden a mí y cosas buenas están pasando a través de mí. Y vea, Dios le da su perdón y él espera que usted también lo dé. Dios le da paciencia, y él espera que usted, él es paciente con usted y espera que sea paciente con otras personas. Todo lo que Dios nos da no es para solo almacenarlo y convertirse en una gran reserva estancada de agua muerta. Es para usted y a través de usted, para usted y a través de usted. Y cada vez que usted deja que algo fluya a través de usted, hace espacio para que Dios haga algo más por usted y luego ese fluir nunca para en la vida de Dios ni en la nuestra. ¿Y ha pensado acerca de cómo da últimamente? ¿Se ha preguntado a sí mismo, estoy siendo diligente en dar? ¿Estoy dando tanto como puedo? Hay otras personas junto a mí que tienen necesidades que yo fácilmente puedo suplir, pero yo no haya pensado en hacerlo o haya pensado en ello y no quería hacerlo. Gálatas 6, 7 dice, no se engañen, Dios no es burlado. Pues lo que sea que el hombre siembre eso y solo eso es lo que segará. Y amo todo el principio de la siembra y la siega. En realidad siento que me da una pequeña medida de control sobre mi vida. Y sabe, si quiero que la gente sea más amigable conmigo, puedo sembrar una semilla para empezar a ser más amigables con ellos. Y si yo doy, me será dado de regreso a mí buena medida, comprimida, sacudida, enteramente y rebosando, la Biblia dice en Lucas 6, 38. ¿Quiere usted bendiciones que rebocen en su vida? Yo sé que quiero y la forma de obtenerlas es siendo un dador. Yo tengo un deseo de abundar en generosidad y espero que esté dando a luz ese deseo dentro de usted hoy. Yo siempre he disfrutado dar. En actualidad, dar es uno de los dones que la Biblia menciona como un don ministerial que Dios nos da. Y yo creo que yo tengo ese don. Yo siempre he disfrutado dar, aun cuando era una niña. Y quiero estar segura que hago lo más que pueda por la mayor cantidad de gente que pueda. Y sabe Malaquías 3, verso 10, hace una asombrosa promesa y un desafío. Presenta un desafío. Y Dios dijo, si tú traes todo el diezmo y ofrenda al almacén, yo abriré las ventanas del cielo para ustedes y derramaré una bendición tan grande que no podrán contenerla. Y si ustedes lo leen, en realidad dice, pruébenme y vean por ustedes mismos. Bueno, Dios dice, si no creen que funcionará en su vida, mínimo prueben y hallarán lo que puedo hacer por ustedes. Algunos tienen muchas necesidades en su vida, pero quizás no están dando nada. No están dando o dan lo mínimo que puedan dar. No oran en cuanto a lo que dan. Al parecer, cuando van a la iglesia, echan un dólar o dos en el ofrendero solo a fin de alejarlo. Pero debemos ser muy generosos en nuestras dádivas, porque Dios es generoso y somos creados en su imagen. Siempre tenemos miedo de que al dar, vamos a perder. Pero eso no es posible. La Biblia enseña que no podemos dar más que Dios. Oiga esas escrituras en 2 Corintios 9, versos 6 al 11. Recuerden esto, el que siembra escasamente y arregaña dientes también se dará escasamente y arregaña dientes. Y el que siembra generosamente para que bendiciones puedan alcanzar a alguien, uno ni siquiera quiere dar para recibir. Uno da para que la gente sea bendecida. Quiero que otros sean bendecidos. Y soy feliz cuando Dios me usa como el instrumento para hacer esa bendición en sus vidas. ¿Sabe por qué soy feliz? Porque he aprendido que la gente generosa es gente feliz. Y ya pasé suficientes años tristes en mi vida y no quiero estar triste. Quiero ser feliz. Y el que siembra generosamente para que bendiciones vengan sobre otro cosechará generosamente y con bendiciones. Cada uno debería de dar lo que decidió en su corazón dar. Así que no solo toma una decisión y luego nunca logra poder hacerla. Uno continúa y hace lo que Dios puso en su corazón. No lo haga regaña dientes o por obligación. Pues Dios ama al dador alegre. La Biblia amplificada dice un dador alegre y pronto para ponerlo por obra. Y Dios es capaz de hacer que toda gracia, cada favor y bendición terrenal llegue a ustedes en abundancia. Para que siempre puedan y bajo todas las circunstancias y cual sea la necesidad ser autosuficientes, poseyendo lo suficiente para no requerir ayuda ni apoyo y estén equipados en abundancia para cada buena obra y donación caritativa. ¡Guau! Como está escrito, ellos libremente repartieron sus dones a los pobres. Su justicia perdura por siempre. Y el que suple semilla al sembrador, y oiga esta parte, y pan para comer, Dios nos da dinero y cosas para regalarlas y Él nos da dinero y cosas para nosotros. El que suple semilla al que siembra y pan al que come también suplirá e incrementará su almacén de semillas y aumentará la cosecha de su justicia. Y cada vez que dé, Dios le dará de regreso a usted y parte de lo que le dará es semilla para que la dé de nuevo. Porque la única forma, si llega una cosecha, en que va a tener otra cosecha es si siembra más semilla. Así que esto es algo que debe hacerse y tiene que ser regular, un hábito en nuestra vida para dar siempre. Y serán enriquecidos en toda forma para que puedan ser generosos en cada ocasión. ¡Oh, oh! generosos en cada ocasión. Y a través de nosotros su generosidad repercutirá en acción de gracias a Dios. Saben, es la belleza de ello. Yo mandé unas flores y las recibieron hoy. Y fue una cristiana amiga y ella mandó un texto y me dio las gracias. Pero ¿sabe qué? Le garantizo que ella le dio gracias a Dios porque quizás necesitaba un poquito de ánimo hoy. Hay cosas en su vida por las que está pasando y sabe, a veces cuando alguien hace algo por nosotros, nos deja saber que ellos nos aman. Pero aún más importantemente, a veces nos deja saber que Dios nos ama. Porque Dios usa personas. Usted puede ser usado para hacer de ánimo a personas. Usted puede enviar un texto hoy y decir, quiero que sepas que eres importante en mi vida. Uno puede mandar un texto que diga, yo quiero que sepas que aprecio todo lo que haces por mí y has hecho por mí. Y sabe, con el mero pensar en bendecir a otras personas, me empiezo a alegrar. Y pienso que la unción de Dios está adherida al ser generoso. Y dirá, ¿qué es la unción? Pues es una palabra que no se oye mucho hoy día, tanto como quisiera oírla. Hubo un tiempo cuando había mucha enseñanza de la unción. Y como saben, Jesús se llama el ungido. El rey David fue llamado el ungido de Dios. Y la palabra unción justo significa la presencia y poder de Dios. Cuando uno es ungido para hacer algo, yo soy ungida para enseñar la palabra de Dios. Bueno, eso significa que yo puedo hacerlo. Y puedo hacerlo bien. Y tengo la energía para hacerlo. Y Dios me capacita para hacerlo. Y pienso que la unción para hacerlo aún se incrementa a medida que soy más y más generosa en mi vida. Déjeme decirle algo. Cuando uno da, no pierde nada, sino que está estableciéndose para grandes bendiciones. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo por alguien aparte del mero hecho de dar su ofrenda en la iglesia? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal si se compromete a ponerle una sonrisa al menos a tres caras a diario? Ya sabe, si le echa un piropo a alguien, ellos le van a sonreír. Si le da a alguien un regalo, le sonreirán a usted. Que si cada cristiano decidiera, voy a ponerle una sonrisa por lo menos tres caras cada día, habría muchas más personas felices en el mundo de las que hay ahora mismo. La Biblia enseña en Mateo 6 que lo que hagamos en secreto, Dios los recompensará en público. Y dice, cuando tú des, no seas como los fariseos eran, que tocaban una trompeta para que todos vieran lo que daban. No queremos dar para que se nos dé gracias o para que se fijen en uno, para que piensen bien de uno. Queremos hacerlo para Dios. Porque creemos que es su dinero y queremos hacerlo para ser de bendición a alguien más. Y cuando damos, si lo hacemos por esas dos razones, para Dios y para ser de bendición, Dios siempre le regresará mucho más de lo que dio. Y dirá, bueno, yo, ¿verdad? Yo realmente no sé qué hacer. Pues, ¿sabe qué? Puede contactar un refugio en su ciudad, que ayuda a los pobres y necesitados. Puede decir, yo quiero ser voluntario por cuatro horas una vez a la semana. O si eso es mucho para usted, empiece una vez al mes. Levántese, ayude a otra gente. Salga y vea cuán poco algunas personas tienen y verá que le hará sentir aún más agradecido por lo que tiene. Creo que a veces nos sentamos en casa con las bendiciones y nos hacemos más y más codiciosos. Y podemos ser gruñones y podemos orar que Dios nos dé algo y luego quejarnos porque hay que cuidarlo. Es bueno que ayudemos a otros. Lo hacemos regularmente. Aquí en el ministerio siempre buscamos ocasiones para dar. Y claro, estamos involucrados en misiones alrededor del mundo y amo hacer eso. Pero durante la temporada de fiesta, al llegar a la Navidad, llamamos a diferentes refugios en la ciudad para ver cómo podemos ayudar. Y si son de buena reputación y no malgastan el dinero, les enviamos dinero adicional para que puedan alimentar a la gente, porque hay más personas en días festivos que van a los refugios por ayuda. Y sabe la generosidad, yo creo. Está conectada también a la oración contestada y dirá, ¿qué? No, no se puede comprar la respuesta a la oración. Pero oiga esto, en Hechos 10, 2, dice, había un hombre devoto y uno que, junto con toda su familia, temía a Dios. Él hacía muchas donaciones caritativas a la comunidad judía y oraba a Dios siempre. Y él era un gentil. Él no era judío, pero temía a Dios. Y era dadivoso. Y alguien que oraba. Él daba y oraba. No se ocupe solo en orar. Sea dadivoso y ore también. Hechos 31, en ese mismo capítulo, dice, Cornelio, Dios dijo esto, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus obras de caridad han sido recordadas ante Dios. Tanto que él está a punto de ayudarte. Guau, me gusta eso. Déjame leerlo de nuevo. Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus obras de caridad han sido recordadas por Dios. Y él está a punto de ayudarte. Amo eso. Guau. Las dádivas que damos con un corazón recto están ante Dios como un memorial. Dios nunca las olvida. Una de mis escrituras favoritas en la Biblia se halla en Garata 6.10. Me enseñó tanto. Y yo espero que reciban algo de esto. Y dice, así que mientras que como individuos y creyentes tenemos la oportunidad, por favor, ¿cuántas oportunidades está perdiendo? ¿Cuántas oportunidades está Dios poniendo enfrente de usted? Pero no está prestando atención. Dios quiere usarle. Pero usted no presta atención y quizás no considera que pueda ser el que Dios quiere usar para suplir una necesidad. Y sabe, el Señor puso en mi corazón una vez, me dijo, deja de pedirme que haga cosas por personas que tú podrías fácilmente ayudar y que no quieres. ¡Auch! Bueno, es cierto. Cada vez que usted tenga una oportunidad, dice, hagamos bien a toda persona, no solo siendo de ayuda, sino también de aquello que promueve su bienestar espiritual y especialmente ser una bendición a aquellos de la familia de la fe, creyentes nacidos de nuevo. Y saben, yo amo personalmente lo que la traducción amplificada clásica dice, y cito, tengan en mente el ser de bendición. Tenga una mente llena de maneras en que pueda ser de una bendición. ¿Verdad? Hágalo a propósito. Sentadito ahí piense cada día, ¿qué puedo hacer por alguien más hoy? Cuando vaya a salir y está rodeado de gente, piense en cómo estar acerca de personas y pídale a Dios si hay algo que usted pueda llevar para bendecirles. O si Dios no pone algo en su corazón cuando esté con ellos, halágueles. Dígales que lo que llevan puesto se les ve bien o que le gusta el color de su cabello. Nadie jamás se va a enojar por hacerle un halago. Hechos 20, 35, es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 10, 38, yo amo esta escritura. Vean cómo Dios unió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con gran poder. Y él iba haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y vean, yo quiero dejarles con ese pensamiento hoy que cualquiera de nosotros puede ir por todos lados haciendo el bien. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir. Y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!